¡Hoy presentamos un encuentro peligroso! ¿Tienes algún plan para ella, Irumaki? ¡Sí! ¡Ella es muy buena amiga de la hechicera! ¡Si utilizamos a esta chica como rehén, podemos detener su poder! Dime, ¿quién te pidió que hicieras esto? ¿Perdón? No necesitamos de estos trucos. Es mucho más fácil quitarles la semilla de karma. No subestimes mi poder. ¡Inugami! ¡Nunca quise decir esto! Yo solo hice algo para agradarte. Intenté hacer algo por ti. ¡Cállate! No necesito tu ayuda. Pero... ¡Largo de aquí! ¡No te soporto! ¡Cretino! ¿Qué pasa, Rey Negro? ¡Vaya! ¿Qué me pasó? ¿Estás bien? ¿Acaso te lastimaste? ¿Y entonces Ako lo vio y se enfadó? ¡Fue tan gracioso! ¿Me escuchaste? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Cherry! ¡Mira! ¡Se veía! ¡Sí! ¡Ah, ya veo! ¡Sayaka! ¡Mírame! ¿Qué? ¿Te enamoraste a primera vista? ¡Sí! ¿Lo ves? Mi sospecha era cierta. ¿En serio? ¿Es cierto eso? ¡Sayaka! ¡Kinlo! ¡Ay! ¡Cherry, tranquilízate! ¡Sayaka! ¡Queremos todos los detalles! ¡Qué nos tomó paso perfectamente ahora! ¡Vamos! ¡Habla, habla! ¡Debo ir a cubrir mi actividad extraescolar! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Espera! ¡Cuéntanos qué pasó! Bueno, Cherry, yo también debo irme. ¿Por qué? Es que quedé de ver a Tochi en la cafetería en diez minutos. Lo lamento, pero te veré después. No, Paco, qué poco corté. No entiendo por qué me dejan sola siempre. ¡Adiós, Cherry! ¡No pueden hacerme eso! No puedo entenderlo. Solo está la enamorada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Rayos! No me gusta que actúen así, solo porque tienen novio. Parece ser que soy la única tonta que todavía no tiene un novio. Tengo que hacer algo al respecto. Pero es que yo... ¡Ay, qué grave problema! Cherry, ¿de qué te estás quejando, eh? Ningún chico se te acercará si continúas actuando así. ¡Déjame en paz! ¡Ay, lo lamento! ¿Podrías bajar un momento? Quiero que veas algo. ¡Oh! ¿Qué rayos es eso? Es un nuevo aparato supersensible para medir el poder psíquico. Fue desarrollado en nuestro laboratorio científico. ¡Vaya, es increíble! ¿Y eso para qué puede servir, maestro? Sirve para medir el poder psíquico de las personas. Eso ya lo dijo el profesor Kugawori. Debió llevarles mucho tiempo hacerlo. Se los explicaré fácilmente. Este aparato registra las ondas despedidas por personas u objetos a través del espacio y muestra la fuerza del poder psíquico de los mismos por medio de figuras. Por ejemplo, lo programo de esta forma. ¡Ay! ¡Fabuloso! ¡Eso es increíble! Para probarlo, quise medir el poder psíquico de Senki como simple información para nuestro laboratorio. ¡Nada tienen que ver conmigo! ¡Pen! 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 Vaya, no entiendo por qué de pronto ya no puedo tirar al blanco. Yo tampoco. No sé qué me pasa. De pronto siento que ya no puedo concentrarme. ¿Por qué será? Hola. Vine a darte las gracias. Fuiste muy amable el otro día conmigo. Además, ya no tengo ni rastros del terrible dolor que sentía. ¿Vienes a pasear a tu perro por aquí muy seguido? A partir de mañana ya no vendré. Ah, ya veo. Pero descuida. Seguro te volveré a ver. Mientras tanto, quiero que te cuides mucho. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿me puedes decir tu nombre? Por lo tanto, la traducción correcta para este enunciado será... Él, sonriente, le dijo al oficial de policía, quien estaba acostumbrado y no podía pronunciar palabra. Eso es todo lo que sé. ¡Ah! ¡Qué extraño! Sayaka ha estado todo el día como en otro mundo. ¿Acaso el chico del que se enamoró a primera vista será tan maravilloso? Tengo que averiguar quién es a toda costa. ¡Ah! ¿Qué pasa? Me siento muy extraña. Como si alguien quisiera entrar en mi mente contra mi voluntad. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a todos? ¿De qué se trata esto? ¡Ah! ¡Sayaka! ¡Sayaka, despierta! ¡Sayaka! ¿Te encuentras bien? ¡Sayaka! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Sayaka! ¡Sayaka! Debo ir al bosque a verlo. Sé que está ahí. ¡Ay! Muy bien, niña. Sigue corriendo. ¡Deprisa! Ya te tengo. Y esta vez no escaparás. Te lo aseguro. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ángala! 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 ¡Jerry! ¿La encontraste? ¡No! ¡Sayaka no está en la enfermería! Tampoco está en el campo de tiro. ¿Dónde estará? ¡Paco! ¡Ay, tengo miedo! Siento que algo terrible se está apoderando de mí. ¡Paco! Es lo mismo que pasó en el salón. Algo está ocurriendo en la escuela. Pero, ¿qué podrá hacer? ¿Qué pasa, Rey Negro? ¡Paco! ¡No! ¡Manto! ¡Quítale las manos de encima! Más vale que las sueltes en este momento. De otro modo, acabaré contigo ahora. ¡Tú eres la hechicera! Llegaste más rápido de lo que creí. ¡Sanky! ¡Sanky! Les agradezco mucho toda la información. No tenía idea de que fueran descendientes de Ozuna. ¡No! ¿Qué fue eso? Fue Cherry. Seguro necesita a la Mosenki. ¡Yo libero el esquizo de la espada secreta y lo hago ahora! ¡Venny! ¡Ahora eres libre! ¡Te libero del arca de Bayou la sal! ¡Ahora! 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 Soy Senki, el guerrero guardián ¿Adiós? ¡Te atraparé! Pequeña rata escurridiza Sayaka, contesta, ¿estás bien? Tranquila, Ako, ella estará bien ¿No les da curiosidad saber de quién está enamorada su querida amiga? Es un príncipe y su nombre es Inugami ¿Qué harás al respecto? Sí, ahora lo entiendo Estás muy enfadada ¿Dónde rayos estás? ¡Muestra tu imagen! ¡Ahí! ¡Poderosa! ¡Es más que corta la oscuridad! ¡Quiero que me des el poder! ¡Supremo gobernante en el tiempo, el dragón de Neva! ¡Macha de Neva! ¡Macha de Neva al ataque! Resultó, fueron engañados por mi sombra Debes estar loco para traicionar las órdenes del príncipe del mal ¡Príncipe Inugami! Te dije que no quería que te entrometieras en esto Solo quería conseguir la semilla de karma para ti Si la querías, debiste esperar a que madurara Echaste todo a perder con tu insolencia, Irumaki Y ahora deberás pagar por eso ¡Acabaré contigo en este instante! ¿Qué pasa? ¡Ayú! ¿Qué es esto? Lo sé Algo extraño está ocurriendo Este es un buen ejemplo de emisiones de ondas psíquicas En otras palabras, alguien sin duda malintencionado Está enviando a todos indiscriminadamente Órdenes mediante ondas psíquicas Lo que me sorprende es que sea a tanta gente Debemos hacer algo ¿Estás listo? Sí, démonos prisa, Kazue Así que aquí estás Inugami, ¿por qué lo hiciste? No sé de qué hablas Jugaste con los sentimientos de esa yaca Y eso nunca te lo voy a perdonar Sherry, ¿estás bien? Ama, transformemos a Senki ¡Sí! ¡Superguardián! ¡Sí! Papalú ¡Papalú ¡Papalú! 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 ¡Foy Zeki, el superguardián! ¡Y acabaré contigo! ¡Vayos! ¿Quién es ella? ¡Sayaka! ¡Aló! ¡Sayaka! ¡Ese hombre pertenece al otro mundo! ¡Se trata de alguien muy peligroso! ¡Sayaka! ¡Él no es la clase de hombre que puedes querer! ¡Por favor! ¡Tienes que reaccionar! ¡Sayaka! ¡Sayaka! ¡Sherry! ¿Qué es lo que le pasa a Sayaka? ¡Oh, no! ¡Sí! 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 Así que finalmente apareciste Ahora te destruiré Espera Senki, ten cuidado No lastimes a Sayaka Pero estás loca ¿Cómo pretendes que haga eso? ¿Cómo puedo atacarla sin lastimarla? ¡Nenki! ¡Sayaka, por favor, debes detenerte! ¡Sayaka, despierta! Es inútil No puedes detenerla Ella no te escucha ¡Sayaka! ¡Sayaka! Este será tu final ¡Nenki! Eres tu huido, Maki Parece que realmente quisieras morir ¿Cuál es tu intención? Mi intención es acudegarme de la semilla de karma Para mi propio beneficio ¡Príncipe ridículo! Mira, están peleando entre ellos ¡Ruta! Debí haberte destruido desde el principio Pero ahora lo haré Mira, la semilla está madurando dentro del cuerpo de la bestia No soporto ese ruido Sí, pero es muy poderosa Son las hongas psíquicas ¡Sayaka! ¿Estás bien, Sayaka? Parece que estás a salvo ¡Sayaka! Aquí estoy Espera, es mía ¿Y ahora qué es eso? ¿Quién rayos es ese? Escucha Príncipe Indugani Te castigaré por haber traicionado al otro mundo Y por haber olvidado lo que es la lealtad ¡visor Franz prayar por haber traicionado al otro mundo! ¡Abandar! ¡Abandar! Gracias por ver el video